Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta programación especial de Semana Santa aquí en Canal 9 Soria en la que les mostramos los cortejos profesionales que tienen lugar en este nuevo año en el que hemos regresado a las calles sorianas, a las calles y plazas y que además las clemencias meteorológicas en esta ocasión lo han permitido porque amenazaba con lluvia pero de momento las cofradías pueden salir a la calle. Vamos a empezar el programa de hoy repasando la trayectoria y la historia de una que se fundó en 1954 y cuya sede canónica es la iglesia de Nuestra Señora del Espino. Hablamos de la flagelación que salió ayer a las calles. Hasta la iglesia de Nuestra Señora del Espino nos hemos trasladado con Canal 9 Soria para hablar con la cofradía de la flagelación, en este caso con su hermano mayor, Damián Ferrero. Muy buenas, encantado de conocerle. Lo mismo digo, muchas gracias. Cofradía de la flagelación, estamos en esta iglesia, cuéntenos cuál es la imagen titular de esta cofradía. Pues la tenemos aquí detrás, es el paso de la flagelación que como ves pues consta de tres imágenes, Cristo atado a la columna, el sallón que le azota y un romano que asiste a la escena y esta imagen es del año 1951 que vino a Soria entonces desde Olot, de la escuela de Olot de Gerona que hay unos talleres de arte cristiano y la trajeron de allí y se da la curiosa circunstancia que vino aquí donde ahora mismo la podemos ver y aquel año 1951 era bisiesto y el 29 de febrero hubo un incendio en la iglesia, nada más estar el paso aquí. Y el paso se pudo salvar, se pudo salvar porque estaba muy cerca de la puerta y pudo salir. Pero lo que es la virgen, la talla original, el retablo y todo, eso pues desapareció. Y bueno, tuvimos la suerte de poder dar imagen que no se quemara. Fue trasladada a la iglesia de San Francisco y allí estuvo un par de años hasta que ya la iglesia esta se restauró del incendio y ya volvió a su sede y hasta aquí, sesenta y tantos años después, aquí está. Fue entonces cuando nació la cofradía de la flagelación, entiendo. Sí, vamos a ver, anteriormente en la Semana Santa de Soria existía una imagen que representaba la flagelación que era un Cristo atado a la columna. Esa talla era del siglo XVI y estaba entonces, hacia el año 1951, que decíamos, estaba muy deteriorada. Y la cofradía del Santo Antierro pensó en renovar esa imagen. Esa talla quedó relegada y se trajo este nuevo paso que fue adquirido a través de los donativos que hicieron los comerciantes industriales de Soria y se adquirió el paso. Al traer el paso, la cofradía del Santo Antierro, que es la madre de todas las que tenemos en Soria, pues invitó a los comerciantes a que, ya que habían traído el paso, formaran una cofradía a su alrededor, en torno a esta imagen. Entonces, sustituyendo al paso anterior, vino este conjunto, se creó la cofradía de la flagelación tres años después, hubo un periodo de tres años de formación de la cofradía, con una comisión provisional, hasta que en 1954, el 24 de marzo de 1954, se constituyó la cofradía. Y, desde entonces, esta ha sido la imagen titular. Pero cuando cumplimos el 50 aniversario, o sea, en el año 2004, rescatamos la antigua imagen de Jesús atado de la columna, que, como decía antes, era del siglo XVI, una talla que merecía la pena, la restauró la cofradía. La imagen está en la concatedral de San Pedro, pero contamos con la autorización de poder procesionarla cuando lo requerimos. De manera que, todos los años, desde el año 2004, también forma parte de nuestros cortejos procesionales. Entonces, contamos con dos tallas, ¿no? O sea, dos pasos procesionales. Este titular de la flagelación y el otro que va a hombros, original, del siglo XVI, de Jesús atado a la columna. Procesionáis el martes, aunque me decías que el lunes también teníais un evento. Efectivamente. Precisamente, cuando se restauró la imagen de Jesús atado a la columna, para presentarlo a la sociedad soriana, al pueblo soriano, y en concreto a nuestro barrio en el que está la iglesia del Espino, se hizo un vía crucis el lunes santo con esa imagen por el barrio. Pero un vía crucis que, desde entonces hasta ahora, se sigue haciendo todos los lunes santos. Ampliamos, digamos, con una procesión más, con una talla más, las procesiones desde aquel momento. Pero la procesión principal y propia de la cofradía es el martes santo, en la que salen las dos imágenes, porque el lunes solo sale la de Jesús atado a la columna, salen las dos tallas y las trasladamos desde nuestra iglesia del Espino, donde estamos, a la concatedral de San Pedro. Este año, por fin, vais a poder procesionar por las calles. El año pasado, Semana Santa, se sigue celebrando, vosotros os adaptasteis a las circunstancias. ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, el año pasado, en 2021, cabía la posibilidad de realizar actos dentro de las iglesias. Además, unos poquitos días antes estaban reducidos a 25 personas y nosotros estábamos estudiándolo para hacerlo con 25 personas. Pero justo antes se abrió un poquito la mano y ya pudo hacer con, creo que fueron dos tercios del aforo. Entonces, en la iglesia del Espino hicimos el viacrucis del lunes santo, que cuando hace mal las circunstancias climatológicas, no nos permite hacerlos en la calle, que en estos años han sido tres o cuatro veces, pues lo hacemos en el interior de la iglesia. Y entonces, aprovechando, que aunque no fueran las circunstancias del tiempo la que no nos permitía salir a la calle, el año pasado no pudimos hacerlo así, pero hicimos el viacrucis aquí, que fue una experiencia bonita, porque nos volvimos a sentir cofrades. Después de año y pico, pues sin poder vestirnos de hábito, bueno, pues aunque nos supa poco, pero sí que nos dio un poquito ese empujón que nos hacía falta. Aparte nos pilló a todos con las emociones un poco a flor de piel. Vivir ese momento retomando, viviendo un poquito la Semana Santa, lo que viene siendo en las calles, pues emociona, ¿no? Sobre todo los cofrades. Claro, claro, sí, sí. La verdad es que el sentimiento cofrade se lleva, es algo que, bueno, pues como he dicho, es un sentimiento. Los sentimientos no se pueden explicar y no se controlan. Entonces sientes que te falta algo, que, bueno, pues que mucha pena cuando no se puede procesionar. Y bueno, pues la verdad es que aquello nos sirvió, como te decía, pues un poquito de bálsamo. Y luego también nos dedicamos mucho toda esa Semana Santa del año pasado a bombardear en las redes sociales a nuestros cofrades y al resto de la sociedad. Te lo agradecerían seguro, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero fuimos deliberadamente pesados, además lo dijimos así cuando terminamos, porque estuvimos emitiendo una serie de vídeos que habíamos estado grabando de cada una de las secciones de la cofradía, presentándolas y dándolas a conocer. Y después, durante los días de Semana Santa, estuvimos con temas interpretados por la banda de la cofradía, pues también mandando imágenes de las procesiones de otros años. Damián, ¿cuánto tiempo llevas en el cargo, como hermano mayor? Pues mira, de hermano mayor, este es el quinto o sexto año. Pero yo he sido 28 años anteriormente secretario de la cofradía. Entonces, digamos que, aunque en el cargo no llevo demasiado tiempo, de máximo responsable, pero sí que en la organización de la cofradía y en lo que es la vida y la esencia de esto, pues llevo, como te digo, 28 más 5, 33. La mitad de la vida, ¿no? Más de la mitad. Y entré aquí en la cofradía con 14 años. ¿14 años? Sí, con un chaval que, bueno, pues por un amigo del colegio que se apuntó en esta cofradía porque su padre procedía del comercio y como esta cofradía tenía su origen, pues vino y yo vine con mi amigo y ¿quién nos iba a decir, no? Que íbamos a acabar al mando, bueno, al mando, un poco dirigiendo, coordinando, ¿no? Bueno, la vida, pero bueno, la cofradía, lógicamente, la llevo en el corazón y bueno, para mí es un orgullo y una satisfacción poder ejercer el cargo. Y lo percibo, ¿eh? También, de verdad, se nota la pasión con la que lo cuentas todo. Quería preguntarte también cuántos hermanos cofrades conformáis la cofradía. No sé si estos dos años de pandemia han servido a gente para estar un poco más despegada de la cofradía o ya han retomado ahora este año de Semana Santa con más ilusión y ya se han incorporado o cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Mira, la cofradía cuenta aproximadamente con unos 260 cofrades. Como, insisto, procede del comercio y la industria, hay muchos que son comerciales, o sea, comerciantes o industriales que son, en lo que llamamos, hermanos protectores. O sea, no exactamente que salen, pero que sí contribuyen. Con lo cual, hermanos actuarios, que somos los que participamos en la procesión, estaremos en unos 140, por ahí. La verdad es que la inercia de la cofradía, como yo creo que las de las demás hermanas de la capital, antes de la pandemia era bastante positiva. Llevábamos un camino bien, con bastantes incorporaciones, con bastante asistencia. Lógicamente, la pandemia nos frenó. No hemos tenido altas en estos dos años y sí que ha habido bajas, algunas por fallecimiento, no por el COVID en nuestro caso, pero bueno, la ley de vida, y en otros casos también, pues porque a lo mejor, pues mira, ya que no salgo este año, pues me doy de baja, ¿no? Y bueno, pero como tenemos un número suficiente, tampoco era una preocupación. Pero este año, cuando hemos empezado a funcionar, hemos visto con satisfacción dos cosas. La primera, que hemos tenido nueve altas, que casi ha sido un poco, no digo inesperadas, pero sorprendente el tener gente que se haya acercado, porque era un año que se había empezado un poquito al ralentí, porque es un año de transición este, yo lo considero un año de transición, un año difícil, hay que poner en marcha todo otra vez, todo, no solamente las cofradías y la Semana Santa, sino toda la sociedad, todas las actividades, y yo creo que este año es importante. Hay que salir adelante como sea, y es importante. Pero he percibido eso, ¿no?, interés en venir. Y luego, estoy muy contento, muy orgulloso de la respuesta de los cercofrades. La verdad es que estoy súper orgulloso y súper contento, porque hemos ido, cuando empezamos poco a poco, parecía que faltaban, yo la preocupación mía, como hermano mayor, siempre la primera es el paso alzado, tener suficientes alzadores para que tal, parece que tal, vamos sumando, vamos sumando, y bueno, pues ha venido gente nueva, gente que se ha reincorporado a la cofradía, que me ha llamado, oye, quiero volver, y pues al paso, pues ya. Entonces, hemos ido cubriendo todas las secciones, todos los puntos claves, perfectamente, y además veo a la gente con ganas, veo a la gente con mucho, en muy buen ambiente, y eso me produce una satisfacción y un orgullo. Enorme, claro, como hermano mayor, ya ves. Y después de tantos años aquí en esta cofradía, pues normal. Imagino que también preparando ya lo que es el día de la procesión, en el momento de la grabación de este reportaje, queda justamente una semana, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues mira, digamos que la preparación lleva unas fases que son más relajadas, digamos, porque se trata de revisar la mecánica del paso, me refiero al rodado, porque el alzado lleva otro camino, que ahora explicaré, y bueno, pues lleva también preparar baterías, etcétera, que eso lo vamos haciendo poquito a poco. El otro, el alzado, como digo, pues hay que montarlo, porque está desmontado normalmente, y hay que montarlo para los ensayos de los alzadores y tal, que ya llevan un tiempo, unas semanas haciendo ensayos, uno por semana, y digamos que eso lo vamos haciendo más relajado. Pero el punto culminante de esa preparación lo hacemos siempre el sábado anterior al domingo de Ramos. Por la mañana estamos aquí a tope, porque preparamos los dos pasos, los limpiamos, los acondicionamos, les ponemos faldillas, las luces, bueno, pues tenemos que traer la imagen, que como decía de Crisota de la Columna, que está en el Catedral de San Pedro, los vestimos y los dejamos bonitos. Y luego ya el último toque, es el mismo día de la procesión, que es el toque floral, el adorno floral. Nos lo hace una floristería, un profesional que, bueno, pues sabe nuestros gustos y lo hace muy bien, que es floristería Mónica, y bueno, pues nosotros le damos unas indicaciones, pero ellos se encargan y es una preocupación menos, y la verdad que siempre muy contentos de cómo quedan los pasos adornados. También hablemos ahora del hábito. ¿Qué colores, qué escudos, si tiene algún significado el color o el escudo con la cofradía? Sí, mira, nosotros llevamos una combinación de color blanco y rojo. Blanco va la túnica, roja y el capuchón, y roja es la capa, el cíngulo, que es el cordón, digamos, que llevamos en la cintura, y la botonadura. El rojo, en la espalda, evidentemente, siendo la cofradía de la flagelación, pues es fácil entender que representa la sangre de Cristo en la espalda. Y el blanco es el símbolo de la pureza. Entonces, es esa mezcla de colores la que lleva el hábito de la cofradía. En el capuchón, que es blanco, lleva un rombo rojo, también como el mismo color que la tela de la capa y de los botones y el cíngulo, que en el que va el escudo de la cofradía. El escudo de la cofradía es una columna, porque es la columna de la que atrana a Jesucristo, cruzada con un látigo y unas cuerdas, en las que digamos que son los símbolos de la flagelación. Y ese es el escudo de la cofradía, que es una constante en las cofradías que representamos este misterio de la pasión, pues la columna siempre está presente, y que llevamos en el estandarte también, llevamos en los báculos de los cetros y del hermano mayor, y llevamos también en la parte alta de los varales del estandarte también va el escudo, digamos que se nos representa claramente. En Soria los escudos de las cofradías son muy reconocibles, y yo creo que todos los cofradías por supuesto, pero yo creo que todos los sorianos solo con el escudo ya saben de qué cofradía se trata. También decías antes que tenemos una banda de música en esta cofradía, ¿siempre ha sido así o recientemente se han incorporado? Siempre ha sido así desde el principio, desde que, como decía antes, se fundó en 1954, aquel primer año salieron una caja, dos timbales y cuatro tambores. Hasta el año 59 no se incorporaron tres cornetas. Entonces la música era militar, porque procedía toda la Semana Santa, no solo la nuestra, había tenido mucho impulso en la época de la posguerra y entonces las bandas militares participaban. De hecho aquí en Soria teníamos el batallón de minadores aquí en el cuartel de Santa Clara que participaba en algunas procesiones de la Semana Santa Soriana. Y los músicos de las cofradías o bien imitaban o bien procedían directamente de las bandas militares. Entonces hubo ese inicio. Así fue poco más o menos, con más o menos tambores durante muchos años, hasta que ya empezó a haber un boom de aumento de instrumentos. En ese aumento de instrumentos, en la actualidad tenemos como 48 tambores y timbales, bombos, no son timbales, son bombos. Tenemos una sección de seis carracas y luego tenemos una sección de viento formada por cornetas y trompetas. En total, creo calcular que son unos 66 integrantes de la banda. Sí. Y además, con la suerte de que, bueno, gracias a la ayuda de un buen profesor como es Sergio Soto, hace tiempo ya, seis años, que hemos cambiado el estilo de música, ya se tocan marchas profesionales, no marchas militares, propiamente ya, como digo, profesionales, y eso supone un estímulo para los cofrades, porque, bueno, pues se produce satisfacción el tocar música que te llena, que te gusta. Entonces el grupo va creciendo, va habiendo incorporaciones nuevas en las secciones de la banda y, como digo, pues ahí se viene a ensayar mucho. Nosotros empezamos en noviembre, la sección de viento empezamos en noviembre. Primero un día a la semana, luego dos. Progresivamente. Y luego ya, sí, después ya de navidades, ya venimos todo de lunes a jueves, los viernes y fin de semana para que la gente disfrute, menos esta semana, que como ya el viernes, bueno, el viernes de Dolores y empezamos enseguida, tradicionalmente también hacemos el ensayo general de toda la banda y con el paso alzado, alzadores y todo, que hasta ahora, bueno, sí que vamos ensayando, pero un poquito cada uno en su lado, nos juntamos algún ratito del ensayo, pero ya es todo el tiempo. Y ahí ya es cuando los vellos se ponen de punta, ¿no? Sí, sí, bueno, luego los relajamos con una limonada, y bueno, ya está, ya está, ya lo tenemos, y ahora, como siempre, menos estos dos últimos años, por desgracia, pero a mirar el cielo para que... Bueno, cruzando los dedos esperemos que esté despejado, por lo menos, durante la semana de Semana Santa. Eso es. También lo último, me comentabas antes fuera de cámara que habitualmente tenéis como tradición en la banda estrenar una marcha profesional. ¿Este año va a ser así? Sí, claro. El año 2020 nos quedamos a 15 días de estrenar la marcha, pues, bueno, y las procesiones, claro, nos quedamos sin poder hacerlo. Entonces, este año retomamos la marcha que teníamos en el cajón, y bueno, ahí estamos, siempre hacemos una marcha profesional, que estrenamos el martes santo, nuestra procesión, en el momento que hacemos el encuentro con la cofradía de la oración en el huerto de la plaza de María Nobrana. Así que, bueno, este año también. Estaremos pendientes y la disfrutaremos. Damián Ferrero, hermano mayor de la cofradía La Flagelación, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, un placer. Estos eran los detalles de esa preparación que estaban llevando a cabo durante las semanas anteriores a la Semana Santa, y ahora vamos a conocer y a descubrir las imágenes de ese cortejo procesional que, como les hemos dicho, finalmente pudo llevarse a cabo porque no llovió en las calles de Soria. Así que les hemos preparado las mejores imágenes de la procesión de la flagelación. Soria. 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 ¡Gracias! 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 Estas eran las mejores imágenes de esa procesión de la flagelación. Vamos a continuar conociendo la historia de otra de nuestras cofradías y hermandades. En este caso, del ECEOMO, que se fundó por la acción de varios miembros de las juventudes antonianas en los años 50 y que ha perdurado hasta nuestros días. Así que vamos a conocer cómo han sido también sus preparativos, sus ensayos, para salir a la calle en esta Semana Santa 2022. ¡Gracias! Nos encontramos con Jesús Ángel Fernández Palomar, él es el hermano mayor del ECEOMO, a quien queremos conocer un poco más. También toda la actividad que han tenido durante este último año, preparando esta ansiada Semana Santa y este regreso a las calles. Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Con ganas ya de volver a vivir la Semana Santa? Pues sí, tenemos muchas ganas y mucha ilusión, porque date cuenta que desde el último año que procesionamos se han pasado tres años, porque hemos tenido dos años en blanco, que a la postre son tres, ¿no? Y la verdad que tenemos muchas ganas y con mucha ilusión estamos haciendo todo. ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí durante estos últimos tres años, el atravesar la pandemia con ese confinamiento que no nos podíamos ver, no nos podíamos tocar? Pues sí, pues ha sido un camino bastante duro, sobre todo el primer año, el 2020, que la Semana Santa la teníamos en vísperas y el día 13, 14 de marzo, no recuerdo, pues fueron cuando nos confinaron, ¿no? Y tuvimos que dejar todo preparado, pero claro, sin poder salir en procesión, pues porque no se podía hacer. La celebramos un poco de forma telemática, un poco, bueno, pues a través de los medios y tal, pues de esa forma la pudimos vivir. Y el año pasado ya, bueno, ya mejoró un poquito la situación, pudimos tener actos en el interior, pero en el exterior no. Y de esa forma, bueno, pues pudimos mantener un poquito más el contacto, pero bueno, siempre de una forma un poquito más prudente por la situación que teníamos. Este año hay novedades con respecto a otros, a lo mejor de itinerarios, o tenéis alguna novedad dentro del EREUM? Este año vamos a ver nuestra novedad en cuanto al itinerario, nos viene marcada por unas obras que van a empezar en Santo Domingo, en la calzada de Santo Domingo, que es de donde parte nuestra procesión tradicionalmente, pero este año vamos a modificar la salida y la vamos a hacer desde aquí, desde la Iglesia de Franciscanos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, modificaremos mínimamente el itinerario, seguiremos con el recorrido habitual para luego bajar a San Pedro y hacer nuestro precioso Vía Crucis a orillas del río. ¿Qué supone para un hermano, un miembro de la cofradía, este Vía Crucis? Pues vamos a ver, no lo sé, para nosotros es uno de los actos más bonitos, no es porque sea nuestro, pero es uno de los actos más bonitos de la Semana Santa de Soria. Date cuenta que se celebra pues en total oscuridad, a la luz de las velas que llevamos los cofrades, a la orilla del río Duero y acabamos en la ermita de nuestro patrón San Saturio cantándole a la salve, a la Virgen, con lo cual es un acto muy bonito, muy bonito, al cual estáis invitados. Tomamos la palabra además porque nos lo han recomendado, fuera de cámaras también nos lo han recomendado, la procesión, ¿qué se siente al salir a la calle con el hábito? Pues vamos a ver, los momentos previos a la procesión son unos momentos de mucha emoción, muchos nervios, porque llevas mucho tiempo esperando, preparando todo con cariño y al final pues la verdad que lo sientes, lo sientes con mucho cariño. Este año la preparación, ¿cuándo ha comenzado? No sé si como otros años anteriores o en esta ocasión con toda la pandemia llevabais más preparación. La verdad es que la preparación suele venir pues un par de meses con antelación a la Semana Santa aproximadamente, de todas formas desde la Junta de Cofradías, que es un poco la que organiza un poco la Semana Santa de Soria, no dejamos de trabajar en todo el año prácticamente, salvando el periodo vacacional de verano y tal, pero luego ya en septiembre reanudamos reuniones y tal y empezamos a preparar ya la Semana Santa del año siguiente, o sea que estamos prácticamente todo el año con algún preparativo. Junta de Cofradías, de la que no lo hemos dicho, pero Jesús Ángeles también tesorero, mucho trabajo como decíamos, que lleva toda la preparación de la Semana Santa, ahora ya no hablando solamente del ECEOMO, sino también de toda esa Semana Santa Soriana que se pone en valor sobre las calles durante estos días. Correcto, sí, al final pues entre unas cosas y otras tenemos mucho trabajo, pero bueno, gracias a Dios pues estamos unos cuantos de cada cofradía y entre todos nos echamos una mano y somos un grupito de gente que lo sacamos adelante con mucho cariño. Volviendo a la cofradía, ¿cuál es la historia que se encierra detrás del ECEOMO? Pues vamos a ver, el origen de la cofradía tiene lugar en la juventud antoniana, que residía aquí en los padres franciscanos. La cofradía está fundada en el año 1950, si bien algún año antes ya salía en procesión nuestro ECEOMO, pero no estaba fundada todavía canónicamente lo que es la cofradía, que como te digo, el origen es de 1950. Fue en esa época cuando todas las cofradías de Soria se fundaron, me parece que la primera fue del 49 y la última del 55-56, fue en ese intervalo cuando todas las cofradías de Soria se crearon, salvo la del santo entierro, que es un poco la madre de todas, que es la del año 1887. ¿Se transmite de generación en generación esa pasión por ser hermano, en este caso, del ECEOMO? Pues sí, la verdad es que aquí tradicionalmente, de padres a hijos se ha transmitido un poquito la devoción por esta cofradía. De hecho, mis hijos son cofrades de la cofradía y están muy contentos de pertenecer. También hemos tenido aquí una cantera muy importante, cuando el colegio estaba en activo, muchos alumnos, pues al final acababan perteneciendo también a la cofradía. ¿Y qué siente un padre al ver a sus hijos profesionando con él? Pues imagínate, la ilusión y la emoción, ¿no? Al final, bueno, pues ves a toda la familia participando en una cosa que le has vivido tú desde niño y la verdad es que es muy emocionante. ¿Con qué frecuencia se realizan los ensayos como el que vamos a ver hoy aquí? Los ensayos, nosotros aproximadamente, pues desde carnavales más o menos, pues vienen ensayando de lunes a jueves, incluso, bueno, pues ahora al final, de lunes a viernes, pues todas las tardes vienen aquí y pues a ensayar para que todo salga de la mejor manera posible. ¿Cuántas personas aproximadamente, si podemos hacer un tanteo, acuden aquí a ensayar? A los ensayos, pues depende un poquito de los años, de las circunstancias, porque la gente pues tiene sus trabajos y tal, la gente va viniendo pues cuando realmente puede. Pues este año, no sé, seremos alrededor de una treintena de personas aproximadamente, los que están viniendo en la cofradía, somos alrededor de doscientos y pico cofrades los que somos, de los cuales pues unos treinta, como te digo, pertenecen a la banda, que son las que vienen aquí a ensayar diariamente. Jesús Ángel, un deseo para esta Semana Santa que tenemos por delante. Pues sobre todo que el tiempo nos acompañe, que si no la Semana Santa pues no podría tener lugar y que la disfrutemos todos pues como nos merecemos ya. Pues recogemos ese mensaje para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí estos reportajes, estas imágenes que nos deja el Lunes Santo en este programa de Martes Santo. Recuerden que mañana volvemos aquí en Canal 9 Soria para ofrecerles esos resúmenes de las procesiones de la capital. Muy pronto podrán ver también algunas de la provincia. Manténganse como siempre en la sintonía de Canal 9 Soria en la televisión de Soria para los sorianos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.